... Todo lo que pretendemos es generar el debate. Esto no es ni más ni menos que una iniciativa. Yo les puedo garantizar que a algunos sectores todavía le falta madurez en este sentido. Los gremios tenemos la posibilidad de hacer paros, movilizaciones, pero parece que todavía hay sectores que no terminan de interpretar a la UDA. Es decir, esto que nosotros hacemos hoy es para iniciar un debate, es una iniciativa, una propuesta. Estamos acompañando toda esta gestión porque dar tres leyes que van a normar todo el futuro, el presente y el futuro de la educación es una decisión política muy fuerte. Entonces, estamos convencidos de este proceso que se está dando. Pero, bien decía Marinés, porque muy pocos actores de la educación se habían dado cuenta en lo que ella transmitió recién. Cuando se cumplan las metas que prevé la ley 26.075, que es la ley de financiamiento educativo, los cinco años, que esto se va a dar a fin de año, el artículo 9, que fue posterior a la ley de financiamiento, prevé la continuidad de una inversión no inferior al 6% del Producto Bruto Interno. Pero, lo que pasa es que nosotros queremos otra ley. O sea, hasta ahí estamos bien. Va a haber una inversión del 6% del Producto Bruto Interno. Pero nosotros decimos que se puede dar una mayor inversión en la educación. Estamos convencidos de esto. Y si yo les digo que las autoridades no saben cuántas escuelas tienen, ustedes no me van a creer. Y es así. Entonces, ¿cómo podemos programar mejoras en infraestructura escolar si no tenemos un relevamiento de cómo están las escuelas? En algunos casos no sabemos cuántas escuelas tenemos. Entonces, para todo esto, necesitamos recorrer, conocer y después generar el debate para dar mayor inversión y poder mejorar la infraestructura escolar. Y lo que también es cierto es que si bien es muy importante el 6%, hay países, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero hay países que invierten mucho en educación. Por ejemplo, Cuba invierte el 9% de su PBI. Entonces, yo soy en esto pretencioso y digo qué queremos como futuro del país. Y también tenemos una expresión de máxima en este proyecto de ley que es un tema muy duro, pero particularmente debería ser escuchado el sector docente. nosotros queremos eliminar el impuesto a las ganancias para el sector docente. Yo voy a ser breve en esto, es decir, no puede haber un impuesto al trabajo, es decir, con esto yo me eximo... La diputada nacional Adriana Pugiró en este debate por la ley de financiamiento educativo en el Congreso Nacional. Bueno, cuéntenos un poquito porque estuvieron todos los sectores realmente a quienes están entregando docentes. La admiran mucho realmente los docentes. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito su opinión. Yo los quiero a ellos. Ya lo sabemos. Su opinión sobre esta jornada donde la UDA organizó este encuentro con el Ministerio de Educación y el Congreso. Sí. Bueno, yo creo que es importante empezar a discutir el tema del financiamiento. Se expresaron criterios distintos en la mesa. Pero me parece que esos criterios se refieren a cuestiones formales porque en realidad todos estamos de acuerdo en que la inversión en educación de una u otra manera tiene que ser aumentada. O sea, por la vía de la construcción de más escuelas, por la vía de reforzarlos al salario docente. Yo estoy de acuerdo con el planteo de reforzar los salarios docentes con que pensar en que el incentivo llegue a ser remunerativo u otra forma de recomponer el salario docente. Hace tiempo que estoy planteando que, bueno, en esto lo digo yo sola porque nadie está de acuerdo, que es que ojalá en la nueva ley de financiamiento o bien en el presupuesto o bien a través de un acuerdo de paritaria. Es decir, se llegue a establecer un programa por los próximos cinco años para que el salario docente tenga un aumento automático cada seis meses y que luego las paritarias de cada provincia se ocupen de cuestiones como desfavorabilidad, como capacitación, etc. con respeto cuando el secretario general de UDA dijo que hay que terminar también con el impuesto de las ganancias a los docentes, la vimos aplaudir. Bueno, me salió del alma. La verdad es que tendría que estudiarlo y que no es tan fácil, que es una cuestión compleja, pero él dijo no estoy de acuerdo en que haya impuesto al trabajo y yo tampoco estoy de acuerdo en que haya impuesto al trabajo, entonces aplaudí, me salió del alma. Diputada, con este tema del financiamiento educativo en este contexto nacional político, ¿lo ve posible? Sí, yo creo que se puede llegar a un acuerdo, me parece que vamos a estar discutiéndolo en los próximos meses, pero me parece que vamos a llegar a un acuerdo. O sea, en realidad sobre estas cuestiones me parece que no hay desacuerdos tan profundos. A lo mejor se puede llegar a discutir algunos puntos del monto aumentar o en cómo invertirlo o cómo representarlo en la ley o en el presupuesto donde, pero me parece que vamos a llegar a un acuerdo. Diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Con la Secretaria de la Educación a nivel nacional del gobierno nacional que estuvo presente en una jornada educativa organizada por la UDA aquí en el Congreso Nacional. Bueno, su opinión que fue aplaudida también aquí en el recinto. Bueno, con gusto me sumé a esta jornada que ha tenido por objeto debatir qué hay que hacer en educación y cómo se financia, ¿no? Porque no es solamente un problema de financiamiento sino saber cuáles son las políticas y qué cosas se están haciendo. Parte de nuestra tarea en este panel fue recordar aquellas metas que propuso la ley de financiamiento, el grado de cumplimiento en materia de educación inicial, de primaria, secundaria, educación técnica, tecnologías en las escuelas, bueno, hacer autocrítica en algunos temas que se cumplieron menos como la jornada extendida, pero también hacer mucho énfasis en los procesos de transformación iniciados en la formación docente, en la educación secundaria, esta nueva etapa tan importante que ha lanzado nuestra presidenta que es el programa Conectar Igualdad que va a permitir realmente una expansión en la posibilidad de que todos los chicos tengan una computadora, todos los chicos de la secundaria, de los institutos de formación docente y de las escuelas especiales, recordar el importante incremento que los docentes han tenido en estos últimos años, un orden de 450% en las escuelas, y bueno, y también ser conscientes de que se han construido mil edificios pero no alcanza y hay que seguir poniendo esta voluntad de trabajar, se han distribuido casi 30 millones de bibliotecas, de ludotecas, es decir, el Estado Nacional colabora con las provincias en esta difícil tarea de sostener este crecimiento y expansión de la educación en todas las provincias para tratar de que todas adquieran un nivel de desarrollo y disminuyan sus desigualdades. En este esfuerzo... Usted sabe, secretaria, que lo decíamos en nuestro programa anteriormente, el día pasado, que a veces los sectores no se juntan a dialogar y a consensuar algunos proyectos, pero en este caso a nosotros nos parecía realmente relevante que se junten los dos sectores, ¿no? El Congreso por un lado con sus diputados nacionales que presentaron iniciativas, el Gobierno Nacional que está de un lado demostrador y en este caso la dirigencia gremial en UDA que impulsó este, ¿no? Nos parece que aunque haya sectores encontrados que se analice. Mire, nosotros tenemos por ley un mandato de que los acuerdos federales se hacen entre todos los ministros provinciales y el ministro nacional, si no, no se avanza. Si cada uno tira para un lado diferente, no se avanza y la importancia de las políticas que hoy hay que llevar adelante para que los chicos tengan un lugar en la escuela, aprendan, egresen y puedan tener un proyecto de vida personal interesante, requieren acuerdos. Y para eso no hay nada mejor que generar estos espacios de diálogo, de debate, de discusión y luego se verá en los ámbitos típicos de las definiciones de la política, el poder ejecutivo por un lado, el poder legislativo a través de leyes, cómo se va progresando en estos debates y en estos diálogos. El presidente Néstor Kirchner impulsó la ley de educación técnica a nivel nacional. ¿Le preocupa a usted que en una provincia como Santa Fe que esté estancado esto, que no avance? No, pero me parece que últimamente ha habido una iniciativa importante del ministerio, por supuesto que son muchas las escuelas técnicas y bueno, Santa Fe tiene un número muy importante y bueno, cuando se produce la necesidad de financiar proyectos como se hacen desde los planes de mejora desde la provincia, yo noto un equipo con capacidad técnica y con voluntad de seguir a hacer cosas. Por supuesto que a veces hay dificultades y algunas provincias avanzan más y otras avanzan menos, pero yo tengo la sensación de que de a poco todas las provincias han encontrado la forma de encauzar esta ley que costó en sus principios hacerlo, dada la inercia de la cual se venía y están empezando a aparecer cosas bien interesantes en todas las jurisdicciones. Gracias a usted y un saludo a todos los docentes de la región.